Buenos días, ¿cómo están? Ya son las 10, pasan 7 minutos después de la hora y te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a platicar del corazón, pero de cómo está conectado con nuestros pensamientos y dónde el día de hoy aprenderemos algo nuevo. Es aquí en Club de Mamás con Aldo Prieto que colabora con nosotros, neuropsicólogo, es arquitecto, él nos ha traído muchos temas de cosmobiología muy interesantes, lo vas a ubicar luego, luego. El tema es bueno, así que mamás, papás, abuelos, quédense porque además tenemos de regalo un libro del que ayer se habló, que está siendo recomendado por psicólogos, terapeutas, parece que trae un método ahí entre líneas que ha servido para que los niños se duerman, o sea, con sólo contarles un cuento. El conejito quiere dormirse, ayer platicamos de este libro y hoy tenemos dos ejemplares de regalo, así que bienvenidas las llamadas, bienvenidos los mails, los whatsapp, mientras vamos aprendiendo con Aldo Prieto. Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, aquí leyendo tu libro. ¿Cómo ves? Ojalá que fuera mío, ¿no? Hombre, esto se va a vender mucho. Si alguien te promete que con eso se va a dormir el niño, imagínate. Sí, claro, claro. Fíjate cómo funciona la mente y lo está utilizando la mercadotecnia. Por supuesto. Por eso quiero que hoy hablemos de esto, porque mercadotecnia y corazón suena a 14 de febrero gastadísimos, ya preocupados. Sí. Entonces, pues digo, el pretexto de querernos mucho y expresarlo a través de un regalo o de una reunión, pues no suena nada mal, o de unos chocolates, no suena nada mal. Pero, ¿por qué no hablamos realmente de nuestras emociones y sentimientos que no son exclusivos del 14 de febrero? Para nada. Y de hecho, el 14 de febrero, bueno, no esa fecha, sino el Día del Amor y la Amistad debería de celebrarse todos los días. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal por dos motivos. Número uno, porque le estaríamos dando la importancia que tiene el amor y la amistad. Pero por otro lado, yo creo que le daríamos la justa proporción. O sea, el amor y la amistad no es cuestión de regalos, no es cuestión de gastar, no es cuestión de hacer demostraciones mediante cañonazos del bolsillo. El amor y la amistad tiene otra connotación. Si nosotros tuviéramos que celebrar todos los días el Día del Amor y la Amistad, llegaría un momento en que diríamos, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi cartera no tolera tanto gasto. Bueno, lo que pasa es que lo celebramos comprando, pero podemos celebrarlo de otra manera. Mira, vamos dejando esta reflexión que además es como muy común para el final. Quiero que me cuentes lo que tú has aprendido ahora que has estado metidazo, entendiendo cómo funciona el cerebro. Claro que sí. De hecho, mira, vamos a platicar de lo siguiente. Hay unos estudios muy interesantes que nos dicen que encontramos mini, no mini, sino otros cerebros en dos partes muy peculiares del cuerpo. De hecho, son tres, pero dos que están ahorita tomando mucho auge. El primero es el estómago. Resulta que tenemos terminales nerviosas, neuronas en el estómago en una proporción muy alta en nuestro intestino y en nuestro estómago. ¿Y se le pueden llamar como tal neuronas? Son neuronas, de hecho, nada más que no funcionan como el cerebro. Son unas neuronas que están capturando información y llevando información, o sea, del cerebro hacia el estómago y del estómago hacia el cerebro. Eso por un lado. Pero por otro lado, también ahora resulta que el corazón, y hay un instituto muy interesante que se llama HeartMath, así serían como las matemáticas del corazón, que también dice algo similar. Dice que en el corazón tenemos una gran cantidad de conexiones neurales. Entonces, dicen alrededor de 40 mil, que son bastantitas, y que también básicamente sirven para llevar información y traer información desde y hacia el cerebro. Entonces, aquí se hace una pregunta a este instituto, que bueno, es que el corazón realmente entonces piensa, es que el corazón, digo así entre comillas, no, es que el corazón realmente, como nos decían nuestros antepasados, escucha tu corazón para que tengamos la decisión correcta. Parece ser, parece ser, parece ser, parece ser que a pesar de existir estas terminales nerviosas, a pesar de existir esta comunicación tan estrecha, no es así. Parece ser que sigue siendo nuestra cabecita donde se originan las emociones, los sentimientos y los pensamientos que relacionamos con el corazón. Entonces, aquí el punto es, entonces el corazón realmente no es esta parte emotiva, amorosa que tiene el ser humano. La respuesta básicamente es no, y así siendo muy drásticos, es tu cerebro. Tu cerebro es el que te dice cómo ser amoroso, tu cerebro es el que te dice cuándo tienes que ser amoroso, tu cerebro te dice cuándo necesitas amor de los demás, porque a final de cuentas así estamos programados, pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, Claudia. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, un hemisferio es muy lineal, es el que suma, dos más dos, cuatro, etc. Y el otro hemisferio que viene siendo normalmente, no en todos, normalmente el derecho es un cerebro holístico, el que captura la información de forma global. Y ese funciona muy parecido a lo que antes nos decían que era el corazón. O sea, el cerebro holístico es el que nos da las intuiciones, nos da las corazonadas. El cerebro holístico es el que nos dice que nos hace falta alguien. Por ejemplo, al lado izquierdo terminaste con un ser querido, la relación, y el cerebro izquierdo te dice, pues mira, a darle vuelta a la página, santo remedio, y a lo que sigue. Y tu cerebro holístico te dice que te hace falta, o sea que lo necesitas, que tienes que ver la forma de regresar con ese ser querido, porque si no vas a estar sufriendo. Y curiosamente empiezas a ver esa conexión del cerebro con el corazón, y tu corazón se siente así como apachurrado, literalmente. Lo que sucede es que ya no bombea igual, ya no tiene las mismas frecuencias cardíacas, los mismos ritmos cardíacos. Justo de eso vamos a seguir hablando con Aldo Prieto. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Creo que sí, porque nosotros, pues digamos que no teníamos esta información cuando fuimos creciendo, ahora que somos padres, tenemos esta información, y entonces también pensamos en la crianza de nuestros hijos, en lo que ellos están aprendiendo, y la manera en la que nosotros estamos transmitiéndoles emociones, pensamientos, sentimientos, y entonces, bueno, aprendamos más del cerebro del corazón. ¿Les parece? Después de la pausa comercial, aquí en Club de Mamás. Son las 10 de la mañana, con 19 minutos, y les saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Somos la primera, y seguiremos siendo la única, esta frecuencia que le llamamos el sexto sentido de la radio, Radio Mujer. Ya sabes nuestra frecuencia, estamos en el 10.40 de AM, y en esta estación, Radio Mujer, puedes hacer contacto con nosotros vía internet, por la página web www.radiomujer.com.mx, puedes vernos tomar la clase hoy con Aldo Prieto, que es neuropsicólogo, nos habla del cerebro del corazón, y estamos de regalo hoy, porque tenemos dos ejemplares de este cuento que ayuda a los niños a dormir, que incluye un nuevo método, de Carl Johan Forsen, y es una novedad, el conejito que quiere dormir. Así que si tienes niños, y por supuesto les gustan los libros, y además quieres que se duerman cuando tú estás en este ritual de vamos a la cama, pues aquí tienes una opción. Así que aprovechala, llámanos, mándanos un mensaje por WhatsApp, el número también aquí en cabina, es el 333-822-3208, repito, es el número 333-822-3208, para sus mensajes de WhatsApp, y Aldo nos sigue contando, ¿qué sucede? Porque las mamás nos damos cuenta que hay una mezcla de sentimientos con los hijos, los adoramos, los queremos, damos la vida por ellos, pero de una hora a la otra los queremos ahorcar, porque no te oyen, porque no te hacen caso, porque no están cumpliendo las reglas de casa, entonces podemos experimentar amor-odio. Sí, y la cuestión es que tiene que haber un equilibrio, Claudia, el raciocinio por un lado y la parte emocional por otro. Debe de un equilibrio casi al 50-50, a lo mejor en ocasiones se hace un 60-40 para un lado, luego 60-40 para el otro. Normalmente los hijos que no le hacen caso a los padres, no es culpa de los hijos, Claudia. Eso es un hecho, es culpa de los padres. Los padres no son permisivos, le dejan pasar las cosas, no son lo suficientemente estrictos, se autoculpan. Esta generación, la nuestra, Claudia, es una generación de padres que se... Víctimas. ...culpan de todo. O sea, ellos tienen la culpa de todo en el mundo. Y luego viene Aldo en el radio y les dice que ellos tienen la culpa de que el niño no les haga caso. Sí, pero la cuestión es, lo hacen ellos porque, pobre de mi hijo, lo voy a traumar. Entonces tienen esa culpa y no tienen la estructura adecuada para tu hijo. Los hijos crecen más sanos cuando existe una estructura y existen límites. Y ellos podrán, en un momento dado, salir de los límites mediante un acto consciente, Claudia. Pero eso va a ser algo que los va a ayudar a ellos a tener un marco de referencia. Por ahí había una escuela con la que difiero en muchas cosas, pero esto sí estoy de acuerdo con ellos, que decían que existe un punto de referencia siempre. Y el punto de referencia que tú tienes siempre va a ser la educación de tu casa. Es ese punto. O sea, siempre vas a regresar a hacer una comparación con cómo fueron las circunstancias en tu casa. Si en tu casa hubo un desorden con respecto a las reglas, cuando tú salgas de casa vas a hacer un desorden con respecto a las reglas. Y no me refiero necesariamente a las reglas legales, a las reglas de la ley. Que digo, transgredirlas te va a meter en un gran problema. Me refiero a las reglas de la vida, que son muchísimo más importantes. Por ejemplo, antes de ir al corte tú mencionabas que como padres tenemos que educar a nuestros hijos en esta parte emocional, racional de las emociones de nuestros hijos. Nuestros hijos hoy en día se empiezan a enamorar desde primaria. Pobrecitos, digo, es un amor muy platónico, lo que tú gustes, pero desde primaria ya están flechados por Cupido. Entonces ya entra la parte emocional del cerebro. Bueno, que Claudia, ojo, cuando la parte emocional del cerebro está activada, la parte racional no tiene vela en el entierro. No va a haber poder humano que haga a la parte racional, hacer entrar en razón a la parte emocional. Y esto es un hecho y se los voy a demostrar. Cuando tú te enfrentas a un peligro en la vida cotidiana, se dispara el sistema límbico. Cuando se dispara el sistema límbico, tu parte racional no te empieza, digo, no puede empezar a decirte, relájate, tranquilízate, que nada va a pasar. No, tú ves que viene una jauría de lobos y tú empiezas a correr. No empiezas a tratar de razonar con ellos. No empiezas a decir, mira perrito bonito, nada de eso. Tú corres, sales disparado. Esa parte límbica también se activa cuando tú estás enamorado, empelotado. Tus amigos luego de repente te dicen, es que no le hagas caso, no te va a pelar, ni vale la pena, está bien fea, está visca o está viscu o feo y panzón. Y no haces caso. O sea, tú sigues enganchado en esa parte. Ahí están enganchadas tus emociones. Exactamente. O sea, no tu parte racional. No. Ahí, por ejemplo, ahí es el cerebro del corazón el que está confundido. Por decirlo que es el cerebro. Sí, tal cual es la parte emocional. Tú tienes que buscar la forma de que tengas que generar en tus hijos o en ti mismo un hábito para poder salir de esas situaciones realmente pensando. Si no es un hábito, si no es algo que tú acostumbras hacer, o sea, recurrir a tu parte realmente intelectual para hacer un contrapeso a la parte emocional, vas a terminar siendo un caos emocional. ¿Por qué? Porque no solamente te vas a enamorar, también te vas a enojar, también te vas a pelear, también vas a engancharte con todas tus sensaciones y emociones que no son malas. Ojo, siempre y cuando las mantenamos dentro, vamos, a raya. ¿Por qué? Vamos, enojarse es normal. Qué bueno, hijo, enójate. O tú enójate. Pero tranquilo, si te sigues enojado un mes. Claro, o tu forma de descargar tu enojo es patear al perro, ¿verdad? Exactamente. No se vale. Exactamente. Una cosa es que te enojes y tienes nuestro permiso. Así es. Pero necesitas encontrar formas de canalizar esa energía. Exactamente. Y entonces, ahí entra lo que mencionábamos hace un momento. Tú tienes un marco de referencia en tu casa. Reglas. Si tú quieres descargar tu enojo, como dices tú, Claudia, pateando al perro, va a haber consecuencias. Y empiezas a generar un hábito en tu hijo en saber, espérate, antes de reaccionar de una forma destructiva, yo tengo que saber que si lo voy a hacer, va a haber consecuencias. Por lo pronto en mi casa. Y se genera el hábito y después voy a decir, cuento hasta 10 o hasta 100 o lo que yo quiera, porque si yo reacciono de esa manera meramente emocional, ¿qué va a suceder? Va a haber consecuencias. Vamos a decir que te enojaste con tu amigo y lo que optaste por hacer fue soltarle un golpe a tu amigo. Y a lo mejor te expulsaron de la escuela. Y eso se aprendió en la casa, porque posiblemente en tu casa te dejaron patear al perro. Posiblemente en tu casa te dejaron ponerte destructivo y romper cosas. Posiblemente en tu casa te permitieron desahogar tu enojo de una forma no constructiva. Si en tu casa, y ahora como papás tenemos que educar a nuestros hijos a enojarte, sí, pero ¿qué puedes hacer con tu enojo? Por ejemplo. Puedes darle una vuelta a la manzana, corriendo como loco, ¿no? Puede ser esa forma o puede ser sacar un orgullo propio. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, voy a engancharme con un ejemplo de uno de mis hijos. Es un muchacho muy talentoso para jugar tenis, pero sin embargo no tiene la dedicación para jugar tenis. Entonces, cuando él pierde contra un niño que definitivamente no tiene herramientas para ganarle, sino por falta de concentración de mi hijo, se enoja, ¿qué vas a hacer? Tiene que él sacar ese orgullo para que si el enojo sigue, recordarlo cuando esté entrenando. Recordarlo cuando esté practicando de tal manera en que sus entrenamientos sean intensos por el coraje que tiene. Es como el motor que va a estimular ese objetivo. Exactamente. Y aquí es la forma de hacer una canalización adecuada con ese coraje. Estamos hablando de ahora que viene el día del amor y la amistad. Si yo, si a mí me terminaron por alguna circunstancia, ok, duele. Y puedo utilizar ese coraje para ser mejor. Yo voy a demostrar que valgo. Yo voy a demostrar que cometiste un error. Y no necesariamente para regresar con esa persona, sino simple y sencillamente para utilizar cada uno de los momentos de mi vida para seguirme superando continuamente. A ver, Aldo, ¿qué te parece que ahorita nos ubicas aquí en un concepto que se escucha mucho, está muy sobado y que si lo entendemos bien, realmente tenemos un tesoro para nosotros como adultos y para podérselos obsequiar a nuestros hijos en esa primera parte de su vida que les va a durar para siempre. La autoestima. ¿Sí? ¿Cómo se construye la autoestima? Porque estamos hablando de amor y esto, pues es un amor a uno mismo. Así es. Una autovalía. Así es. Me conozco, me quiero, me sé capaz. Claro. ¿No? Claro. Esto en los ejemplos que quieras, en el niño que no juega bien el deporte que quiere, el que no logra la calificación que está esperando, etc. Ahorita regresando de la pausa, ¿entramos con eso? Claro que sí. Perfecto. Mamás, ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo nos sorprende la vida con lo que queremos enseñarles a nuestros hijos? Y a fin de cuentas acabamos primero ajustándolo o aprendiéndolo bien nosotros para poderlo enseñar? Porque si no, ¿de qué otra forma? Estás escuchando a Aldo Prieto aquí en el programa Club de Mamás. Nos acompañas después de la pausa comercial. Yo espero que sí. Toño Orejel está en controles de audio. Jessica Orozco en los teléfonos. César Paz nos asiste en las cámaras aquí en radiomujer.com.mx. Don Agi Castro es la productora del espacio. Yo soy Claudia Caballero y te acompaño. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Tomen nota también de la información que escuchan a través de su radio. Bueno, pues hemos escuchado bastante hablar del famoso Zika en las últimas semanas y también de la influenza. Y bueno, hubo ya también incluso alerta en las escuelas en donde, por ejemplo, se ha estado suspendiendo la actividad al aire libre por la contaminación. En este caso, bueno, por el frío, hay que tomar precauciones y estar como muy en sintonía de lo que las autoridades están diciendo. Y otra vez, porque han alertado a las mujeres embarazadas, hoy en el informador te puedes encontrar una nota que cita a la Organización Mundial de la Salud aclarando que la mayoría de las mujeres en áreas afectadas por el virus del Zika darán a luz niños o niñas sin problemas. Y si siguen tomando en cuenta su control prenatal en los ultrasonidos, pueden confirmar que todo va perfectamente. Sabemos que hubo unos casos de microcefalia. Por ahí fue por donde empezaron a ver el rastro y llegar hasta el mosquito transmisor del Zika. Sí, ya se dijo y también se está alertando que las prácticas sexuales seguras, pues siempre han sido necesarias. Entonces, ahora extrememos las precauciones mamás y mujeres en general con vida reproductiva, sexual reproductiva. Quizá tenemos ahora un pretexto más para cuidarnos, es decir, no tener relaciones sexuales de riesgo. Sí, prácticas sexuales seguras, eso es lo que están también incluyendo en la lista de limpia los cacharros, no dejes agua estancada. Y si vas a tener sexo, que sea sexo seguro, estés o no estés embarazada. Sí, aquí lo importante es que es un método efectivo contra la protección o para la protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Cualquiera de las que exista ahora también ha unado el virus del Zika. Entonces, bueno, para que no cunda el pánico en ese sentido y seguimos haciendo lo que siempre hay que hacer. Fíjate lo que sucedió con la alerta sanitaria del H1N1, que entonces la, digamos que la orden fue lavarse las manos siempre, antes, durante, después. Pues los pediatras vinieron a contarnos aquí que en realidad eso fue lo que ayudó a que, o sea, que eso lo tendríamos que hacer siempre. No nada más cuando nos dice el gobierno, pero como nos empezamos a lavar las manos por miedo, entonces pues dejamos de enfermarnos. Es algo que tenemos que hacer ahorita, yo sé, el agua está muy fría, pero hay que lavarnos las manos antes de salir de la casa. Cuando lleguemos a la casa, lo primero es que hay que lavarnos y enseñar a nuestros hijos a que se laven las manos porque ya pasaron por la escuela, el camión, la parada del camión. O sea, esas cosas, es como el come frutas y verduras. Lo seguimos tomando como, ay sí, sí, pero a ver, dime algo que sí me sirva para estar bien. Lávate las manos. Claro, fíjate que yo no tengo problema, yo tengo el complejo de Poncio Pilatos. Lavarte las manos para todo. Yo me lavo las manos todo el santo día de Dios, no tolero, ni el sudor de mis propias manos lo tolero. Me debo de lavar las manos yo creo que unas 25, 30 veces. Órale, no, si tú nos ganas. A mí sí me da frío, pero ni modo, me aguanto. Yo creo que ya tengo que ir con el psicólogo. Sí, creo que sí, ya estás como Leonardo DiCaprio en el aviador. Ándale, ándale. Bueno, oye, le dieron de verdad el Oscar por esa película. A ver si se lo dan en esta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, oye, Aldo Prieto es amigo de casa, es colaborador de muchos años de este club de mamás. Hoy lo tenemos en casa y pues están escuchándote papás y mamás contentos. Aldo, de que nos estás describiendo cómo funcionamos. Te pedí que si nos hablabas de la autoestima. Claro que sí. Porque tiene que ver con el amor. Definitivamente. Mira, la autoestima va a surgir siempre de un ámbito familiar amoroso. Una aceptación total. Eso es lo primero. Si en tu casa te aceptan de forma total, no condicionada, vas a tener hijos que van a tener una autoestima alta. ¿Cómo podrías definir la autoestima? Mira, la autoestima, yo me estimo a mí mismo, así de fácil. Ah, sí, autovalía. Yo me aprecio a mí mismo. No necesito de que nadie más me diga nada. Porque yo he recibido tantos. El cerebro funciona de una manera muy peculiar. Tú tienes una experiencia. Cuando esa experiencia se repite, y se repite, y se repite, y se repite, se generan conexiones neurales o neuronales. Y ya es muy difícil después que esas conexiones se rompan, se desprendan. Entonces, si en tu casa tú estuviste recibiendo señales de que vales, de que eres importante, de que lo haces, lo haces bien, continuamente, continuamente, continuamente. Desde que naces, pasas las etapas críticas hasta los seis años, te avientas toda la primaria con los mismos patrones en casa, tú vas a ser niños con una autoestima muy alta. Porque esa conexión neural ya está ahí. Y aunque la rieguen después estos niños, aunque la rieguen, van a encontrar formas de justificarse y aprender. Justificarse, nada más porque sí, es un error. Eso estamos de acuerdo. Aprender es la parte que modifica esta pauta. Si yo digo, bueno, es que no le eché las suficientes ganas para obtener tal triunfo y voy a aprender a partir de esto, entonces eso no solamente genera una autoestima, sino una valía o una validación social, lo cual también es muy importante y va a ser tema de un programa futuro, un tema muy interesante por ahí, la autovalía o la valía en general. Entonces, tiene que ver con nuestra casa. Si tú por el contrario estás poniendo en tela de juicio a tu hijo continuamente, él no va a generar una autoestima. Y ya no digo regañándolo, nada más en tela de juicio, o sea, nada más dudar de él. Lo que pasa es que el amor tiene que ser incondicional, Claudia. Si no, no es amor. Así definitivamente. Y si tiraste, ¿cómo se llama? El cereal, tiraste el cereal y la leche, no es, ay, qué tonto eres, qué bárbaro, tienes manos de mantequilla, manos de estómago, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? No está bien. ¿Qué vas a hacer? Limpia. Y aquí no pasó nada. Sí, ese ejemplo que lo hemos dado mil veces en el tema de las reglas, en el tema del control emocional de las mamás, porque nosotros sabemos que no es que, sí, la leche está muy cara, sí, el cereal no se debe de desperdiciar, sí, todo, todo eso unido, pero el punto es, yo estoy haciendo un drama de una situación común, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando realmente sea una situación que amerite que yo enloquezca? Entonces, ¿cómo me voy a poner? No, y ve el mensaje, o sea, cuando tú le dices al niño que hay opciones para que él tome en sus manos resolver el problema, pues el niño es feliz, eso le va a dar la autoestima más grande del mundo, es decir, espérate, yo puedo resolver el problema. Además están aprendiendo, como nosotros, nosotros ya dominamos la cuchara, el plato, el vaso, etcétera. Sí, 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 sí. Y entonces, a nosotros también se nos puede caer. Por supuesto. Y te gustaría que volteara otro adulto y te dijera, ¡qué barba! Otra vez lo tiraste, quítate, a ver, quítate, yo lo hago porque no haces nada bien. Así es. Oye, eso mismo sienten los niños. Así es. Y por supuesto que no les queda ganas de volverlo a intentar o de hacerlo de otra manera. Exactamente. Somos guías, eso estamos de acuerdo, pero tenemos que darles a ellos en gran medida el control de las situaciones que ellos generan. Y esto quiere decir, deben de gozar los triunfos que generan y deben de poder corregir los errores que generen. Esto es un tema muy importante, Claudia, por ejemplo, cuando llegamos a las escuelas. ¿Ok? Los maestros quieren que los niños no se defiendan. Y nosotros tenemos que impulsar que los niños se sepan defender. Un niño que se defiende, en ocasiones en las escuelas los llegan a tachar de insolentes, de insubordinados y hasta de groseros. ¿Ok? Y eso es un gravísimo error en nuestro sistema educativo. Gravísimo error. Los niños pueden defenderse, pueden argumentar, pueden presentar pruebas y pueden en un momento dado, de igual a igual, sobre todo cuando se trata de cosas que les atañen a ellos, pueden de igual a igual con el maestro llegar a acuerdos y llegar a soluciones a problemas. Es totalmente injusto cuando el maestro, en análisis transaccional se habla de que se ponen en la posición del padre y quieren estar regañando de una forma desproporcionada a los muchachos. Y los muchachos, por lo tanto, asumen la posición del hijo y nada más agachan la cabeza. Eso es un error. Y si el muchacho osa defenderse cuando el maestro está así, válgame Dios. O sea, se desata la tormenta. Los papás tenemos la obligación de poder exponer estos casos en las escuelas y decir, mi hijo está defendiendo su integridad y, por lo tanto, tiene derecho a hacerlo. Pues, de entrada, el derecho a expresar, ¿no? Que muchas veces no tenemos ni la menor idea de los conflictos que viven los niños en las escuelas, a pesar de que la maestra esté ahí y a pesar de que nosotros se supone que estemos atentos a lo que nuestros hijos viven en la escuela. Vamos a una pausa. Regresamos después de esto. Visita nuestras redes sociales también. En Radio Mujer tenemos el Facebook para que tú regularmente lo visites. Le des like a todas las recetas y los avances que te están poniendo acerca de los programas que tenemos. El Facebook de Radio Mujer es Mujer el Sexto Sentido. Y el Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Visita también el Facebook de Club de Mamás. Tennos ahí. Ponle me gusta para que también te lleguen nuestras actualizaciones. Hoy en la mañanita me levanté temprano y entonces les compartí un video. Hay una serie, bueno, todavía no la podemos ver, pero hay que estar expectantes. Es inspirada una serie de animación para niños y bueno, para toda la familia inspirada en música de los Beatles. Ay, qué padre. Está, bueno, se ve padrísima. Véanla. Ahora sí que les dejé el trailer. Tenemos 10 minutos porque quiero platicar más con Aldo Prieto y que las mamás que están escuchando y también participando se lleven su libro de El Conejito que Quiere Dormirse. Que les platiqué que es un libro basado o que incluye un método para que los niños se duerman. Es un libro del que mucha gente está hablando. Está ayudando a muchos papás del mundo aparentemente a que sus hijos concilien el sueño porque introduce técnicas psicológicas a lo largo de la historia. Y el lenguaje es así como muy sencillo. Hace que los niños se relajen. Yo no sé si hace que los papás también se duerman porque a mí era de las que me pasaban de, a ver, vamos a leer esta historia. Era un conejito. Yo inmediatamente caía. Y entonces, por supuesto que me levantaba la niña de, mamá, era un conejito que, ah, 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 era un conejito que iba a caminar. Yo muerta, por supuesto. Y entonces, bueno, no sé si a ti te pasa, es todo un tema esto de que los niños duerman. El cuento aquí está, del sello Alfaguara. Así lo puedes encontrar para quienes lo andan buscando aquí o allí en de las fronteras. Nuestros amigos de Austin que nos escuchan, pues ya se pueden comprar libros por internet, ¿no? Bueno, Cintia, estás participando por los libros. Aide también. Saludo a quienes nos escriben desde, desde otros lugares que no es Guadalajara, Jalisco. Saludos a Zacatecas. Saludos a nuestras amigas que nos sintonizan por, pues hay aplicaciones como Audio Now. Está, por supuesto, TuneIn Radio, que, bueno, pues tú sintonizas radio de todo el mundo. Y están algunos oídos atentos y curiosos escuchando. Este es un programa que se produce y se transmite en Guadalajara, Jalisco, México. Estamos en vivo. Y escuchando a Aldo Prieto, estábamos con el tema de la autoestima y cómo la fomentamos y la enseñamos a nuestros hijos como un valor. Así es. Y como un tesoro que además va a hablar de que si ellos crecen con una buena y una sana autoestima, una saludable autoestima, también van a ser personas que van a poder amar y sentirse amados por otros. De la autoestima surge del amor, que es el tema, ¿no? O sea, la parte del cerebro que tiene que ver con la parte emocional, la que llamamos corazón o las corazones. No puede haber autoestima que no surja del amor. Y amor hacia nuestros hijos, amor hacia el prójimo y amor propio, que no es lo mismo que autoestima. O sea, yo puedo amarme, pero pensar que no soy bueno para tal o cual cosa. Si me explico, ahí hay autoamor, más no hay autoestima. Pero si yo me amo y aparte sé que a lo mejor en este momento no sé hacer algo, pero puedo aprenderlo, ahí existe el amor propio y existe la autoestima. Salvo, y esto se los digo con todo el conocimiento de la maestría de neuropsicología, salvo defectos graves en tu cerebro, eres capaz de hacer lo que cualquier otro ser humano hace. Entonces jamás pongas en tela de juicio tu capacidad de hacer algo. Pero para hacer algo, lo conveniente es modelar lo que otros ya hicieron. No sé si me explique. No vas a inventar el hilo negro. Si alguien ya corre los 100 metros o 9 segundos, modela lo que hace esa persona. Si alguien ya arrancó un negocio y tú quieres por un negocio similar, modela lo que hace esa persona. Para que no tengas que reinventar el hilo negro. Pero tú tienes la capacidad y ese es el principio de la autoestima. Ese es el principio del tema, básicamente. O sea, el corazón y el cerebro trabajando hacia el mismo objetivo común. No sé si puedo hacer una pausa. De hecho, estaba pensando en esto porque nos quedan 5 minutos del programa. Y están llegando muchas llamadas y WhatsApp que quieren el libro. Quiero hacer una pausa porque quiero decirles a las mamás que a veces nos vamos con la finta. Nos vamos, caemos en el gancho de si Aldo me ofrece esto como una píldora que soluciona mis problemas, yo se la compro. Yo lo quiero. ¿Dónde lo encuentro? Y si bien estamos poniendo y recomendando una obra que dice estar teniendo mucho éxito por la función que cumple de ayudar a dormir a los niños, esto no va a sustituir el trabajo que tenemos que hacer los padres para que los niños no solo concilen el sueño, se relajen, se desconecten de todo lo demás y entonces vaya caminando de la mano hacia un estado que les induzca el sueño. A veces los papás queremos llegar, en cuanto llegamos a la casa queremos que como robotitos, órale ya, se quiten la ropa, se pongan la pijama, cenen rápido sin estar ahí haciendo olas y se cepillen los dientes y se acuesten y sin cuento se duerman. O con el cuento más pequeñito, dos, tres, órale ya, a la goma. No, pues no, eso no es posible, ni con un libro, ni con cien libros. Es que va más profundo Claudia, yo les puedo dar una técnica para que los niños se duerman pero no tiene que ver con lo que estás diciendo, es nada más una técnica. Súbanlos al carro y denles una vuelta a la manzana en el automóvil. Ah no, bueno, pues no es una técnica milenaria. Exacto, se duermen, pero ¿por qué se duermen? Pero no tienen que ver con la seguridad que les da su casa. O sea, exacto, todos podríamos subir a un niño al auto y órale, dale una vuelta, pero todos sabemos que eso no está solucionando nuestro problema. Exacto. Sí, nada más es un paliativo. Lo que queremos es que realmente se relaje y vaya a la cama sin pleito, etc. Claro, claro. Claudia, vamos a tener un curso de 27 al 28 de este mes. Ok, voy a dar mis datos. Tiene mucho que ver con cómo manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Puede tener que ver con esto. Sí, que mis hijos estén cumpliendo con sus obligaciones, que estemos contentos en casa. Así es, se llama manifestación holonómica. Tiene que ver con la teoría de los hologramas, que es lo más vanguardista de la ciencia. Ay, hologramas me suena a Star Wars. A ver, cuéntame, ¿cómo es que lo llevas este curso? La cuestión es que un holograma es algo que está en dos dimensiones y se manifiesta en tres dimensiones. La ciencia nos dice que la información total del universo se encuentra tal cual en solo dos dimensiones y que dependiendo del enfoque de la luz o el enfoque de nuestra conciencia es que se manifiesta en tres dimensiones. Entonces, la idea es saber lo que hoy nos dice la ciencia a efecto de poder ayudarnos a atraer nuevas realidades a nuestra vida. Si yo quiero tener un éxito en un negocio, si yo quiero tener una buena relación con mis hijos, ¿qué es lo que debo de hacer de acuerdo a la ciencia para manifestar esta realidad en mi vida? Va a ser 27 y 28 de este mes y para informes me llaman por favor al teléfono celular 333-900-8105 o en el facebook.com-aldo.prieto, de hecho ahí ya van a ver un póster. Quien diga que me llamó y que me escuchó aquí en el programa de Claudia, Club de Mamás, va a tener un descuento. Muy bien, creo que nos vas a repetir los datos. Aldo, te vamos a buscar en el Facebook como Aldo. Aldo, de hecho lo pueden poner en su buscador facebook.com-aldo.prieto y en automático los lleva ahí mi página. Tienes una fotografía. El miedo, te dicen en inglés, el miedo se utiliza para controlarte. Es un ojito. Y un ojito que te está viendo. Muy bien, en blanco y negro. Ahorita vamos a comentar y a compartir por el Facebook la invitación que nos estás haciendo, pero repítenos tu celular, por favor. Es 333-900-8105. Oye, tú vas a hacer la mano santa. Fíjate que tengo aquí todos estos papás participando. A ver, vamos a ver. Necesito que me pases dos, que son los de los libros, para que vengan por ellos. Muchas gracias por su atención y espero que corran la voz que este programa a las 10 de la mañana en Radio Mujer, pues ya es uno de los consentidos en AM, aquí en el 1040 de Amplitud Modulada en Radio Mujer. Somos la primera y seguiremos siendo la única, por eso nos da mucho gusto saludarles. Felicidades, Josefina Romero García, Felicidades, Griselda Leticia Rosales, Felicidades. Cada una de ustedes tiene un ejemplar de este libro lindo del conejito quiere dormirse, pero no sabe cómo. Así que ustedes nos van a pasar después el dato. ¿Qué tal les fue? Una vez que lo pongan en práctica. Muchas gracias. Vengan por él. Tienen una semana para venir por sus obsequios al edificio de Promó Medios Radio con una copia de su identificación. Estamos en Avenida Mariano Otero, 3405 de la Colonia Verde Valle. Y, Aldo, repítenos por favor tus datos, el teléfono al que pueden llamarte los papás para que puedan ya apuntarse y apartar un lugar en tu curso. Claro, el celular es 333-900-8105 y todavía más si quieren al correo electrónico que es hogarsano arroba prodigy.net.mx. Perfecto, así nos vamos. Muchas gracias por su atención. Mañana tenemos un viernes de pediatría interesante como siempre. Vamos a platicar de las niñas y los niños en guardería y de su salud. Así que, bueno, pues tendremos una especialista en ello. Ojalá que nos puedas acompañar y que corras la voz para que todos estemos aquí pendientes en nuestra cita de las 10 de la mañana. Por lo pronto, quédense. Enseguida viene el programa delicioso de Leti de Huerta con las mejores recetas de la radio. Escúchala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!